En la ciudad de Resistencia estamos felices porque vamos a entregar con el sistema más efectivo del mercado, llave contra llave, la señora Morínigo entrega su Volkswagen Country para poder entregarle este flamante Renault Logan. ¡Felicitaciones! Vos también, así como la señora María Laura Morínigo de Barranqueras y llévate tu cero kilómetro ya, que en esta ocasión se llevó en el domo del centenario su Renault Logan Auténtica, cero kilómetro, entregando con el sistema llave contra llave su usado Gold Country. ¡Felicitaciones! ¡Autonativa! ¡Construyendo futuros! ¡Felicitaciones!